Música Celebramos en República Dominicana el 179 aniversario de la proclamación de nuestra constitución La carta magna que engalana y que crea todas las condiciones necesarias para constituirnos en una nación no solo libre e independiente Sino con los elementos fundacionales consagrados en nuestra constitución reformada en innumerables ocasiones A veces para debilitarla, muchas otras veces también para fortalecerla Y hay que celebrar de una manera digna y con toda la proeza que amerita este evento 6 de noviembre, 179 aniversario, la cuna de la constitución San Cristóbal A propósito de la celebración de las actividades, múltiples actividades del mes que se dedica a la constitución Y que en este día, lunes 6 de noviembre, que es festivo en ocasión de esta celebración La magistrada Alba Berg no se le permitió la entrada al salón del colegio Loyola Donde se realizó, tempranas horas de la mañana, donde se iba a realizar el acto solemne Con la asistencia del presidente de la república, Luis Sabinader, su esposa El ministro de la presidencia y una pléyade de otros funcionarios La magistrada, integrante del Tribunal Constitucional, paradójicamente Tuvo que denunciar y lo hizo de manera pública a través de su cuenta de ex antiguo Twitter Y escribió lo siguiente Es increíble, llegando a la audiencia solemne del arroba Tribunal Constitucional RD Mis oficiales se identifican y me identifican Y la avanzada de arroba Luis Sabinader no me deja entrar Tuve que echarle tres carajos Increíble, la anfitriona no puede entrar por el invitado Co, que mierda de país, ese co es un coño Creo que, primero que nada, muy bochornoso todo esto Evidentemente innecesario De cara al protocolo presidencial Una juez titular, miembro del tribunal Que invita al presidente de la república Al acto solemne donde se va a llevar a cabo Dicho sea de paso Un evento tan icónico Donde el actual y saliente presidente del TC Doctor Milton Ray Guevara Pronunciaría su último discurso Le prohíben la entrada a la magistrada Alba Perr Algo que uno no entiende, que no tiene lógica La seguridad presidencial Es innegociable Los protocolos y el cumplimiento Para con cualquier funcionario o servidor público En cualquier país del planeta Esto no es único en República Dominicana Cuando se despliegue el presidente de Estados Unidos, de España Cualquier primer mandatario Pongo a Estados Unidos, a España, a Francia, a Alemania Así como China Las superpotencias y los países desarrollados Tienen protocolos Pero se garantizan la seguridad del presidente sin atropellar a nadie En República Dominicana Paran el tránsito Se le atraviesan a usted 20, 30 vehículos Hay un aparataje Donde pasa un ministro Usted se da cuenta Que bloquean el ascensor Eso no es seguridad No estoy diciendo necesariamente Que es lo que haya pasado aquí Pero nos pasa A todos Los sufrimos Eso ha ido cambiando De manera natural y obligada No solo con el presidente Abinader Si no Con Danilo Cambió El estilo De bajarle un poco Al atropello ciudadano Ahora Eso nos pasa a todos Y lo hemos sufrido Una gran mayoría de las veces Pero cuando Usted está hablando De una magistrada Del Tribunal Constitucional Que invita al presidente Es ridículo Que Entonces Le Prohíban Y que le compliquen El acceso Como ella dice Y aquí también Hay que ver La parte Positiva Y negativa Desde mi punto de vista Creo que Innecesario De muy mal gusto Que le Impidieran El acceso Momentáneo Que la cuestionaran Que la frenaran Como ella Denunció Y vivió Esto es Totalmente No solo verídico Y confirmado Sino Una situación Que La tratamos En medio de esta celebración Por acá Para analizar A profundidad Todas las connotaciones Que tiene Creo que La magistrada Por otro lado Con todo su derecho A molestarse A sentirse Ofendida Maltratada Como anfitriona No debió Hacer esto Necesariamente Público Porque es Una Miembros titular De la más alta corte Y evidentemente Que todo La frustración El enojo Cuando ella Lo pone de manifiesto Entonces utiliza También palabras Que no le lucen A una magistrada Con todo el respeto Así como el apoyo También Me pongo De al lado Del análisis Crítico Y justo Y pienso Magistrada Alba Perk Que a partir De su preparación De lo que usted Representa De su carrera De ser usted Además de Integrante Del tribunal Constitucional Como una juez Titular Una dama También formada Preparada Capacitada Expresar este tema De que Tuvo que echarle Tres carajos Y algo más Que como anfitriona Hablar públicamente De un coño Y que mierda De país Ese es el país Que usted representa Y que nosotros Sabemos Que tiene fallos Que es totalmente Imperdonable Impensable Que la seguridad De un presidente Al atropelle Usted Usted es parte De una alta corte Que tiene también Igual o más jerarquía Que la de cualquier Servidor público Y el que tiene Que ser más humilde Y el que tiene Que siempre evitar Cualquier atropello Es el presidente Aquí se tiene Como una cultura Que el presidente Y ábrale Y el presidente Puede hablar Puede decir Puede mandar a callar No es así El presidente Es el primer ciudadano El que tiene Que predicar Con el ejemplo No puede mandar A callar A periodistas Ni puede ofender Ni puede hacer chistes Que mucha gente Se lo celebra En las alocuciones En el palacio presidencial Presidentes tienen Que ser muy cautos Los presidentes Tienen que ser Siempre ejemplares Esto no lo hizo El presidente Pero lo hizo El cuerpo especializado De seguridad Presidencial Y es donde está Lo delicado Pienso que De alguna manera También todo esto Aunque Que no se quiera Reconocer Empaña Las actividades En sí Trasciende públicamente No le vamos a dar Más importancia De lo que tiene Pero estamos hablando De una jueza Del tribunal Constitucional No debió ser Atropellada Bajo ninguna circunstancia Impedida Y el mismo derecho Que tiene cualquier Servidor público Y funcionario A permitírsele Que su seguridad Le garantice Al presidente Que es el primer Ciudadano El que tiene prioridad Pero después del presidente El CUSEP No está Coordinando Ese evento El CUSEP Tiene todo el derecho Como cuerpo especializado De seguridad presidencial De tomar el control De la seguridad De los espacios Pero sin atropellar Y sin evitar Que la seguridad De la magistrada Preserve También su integridad El mismo derecho Que tiene la seguridad El presidente La tiene la seguridad De la magistrada Alba Per Quiero en este momento Pedirle que se suscriba Recuerde la importancia De seguirnos En todas las redes sociales Como Robert Demócrata RD Estamos en televisión Todos los días Con nuestra propuesta El Demócrata TV Televisión en vivo Siete De la mañana Por Teleradio América Canales 45 y 12 Si no nos has visto Le invito a que lo haga Mañana martes Nos reincorporamos A nuestra propuesta De televisión A las siete de la mañana Canales 45 y 12 De Tele Radio América Recuerde Más allá de la curva Y el Demócrata Seguimos con contenidos Exclusivos En todas nuestras redes sociales Y estas dos plataformas Curiosamente A propósito de este evento Se hizo una publicación De una cuenta A todas luces Falsa Luego de que hicimos La investigación Esto me llegó Por diferentes vías En un primer momento Entendí que Era la cuenta Del CUSEP Pero fíjense Que esta imagen Que le comparto Dice Arroba CUSEP 9586 Esa no es la cuenta Esa no es la cuenta Oficial del Cuerpo Especializado De Seguridad Fronteriza La cuenta Oficial es esta Que le muestro Pero Curiosamente Sale una información En esta cuenta Falsa De origen Una información Falsa también Que dice Que en lo sucedido En el día de hoy En el Tribunal Constitucional Con la magistrada Arroba Alba Queremos aclarar Que a usted No se le impidió La entrada Solo a su seguridad Cumplimos con nuestro deber Donde esté el presidente El CUSEP Asume la seguridad De los presentes Me parecía extraño Que un cuerpo especializado Dirigido por militares Deliberara Opinara Respondiera De esta manera Efectivamente No es Una información Oficial Esto no sale Del CUSEP Y Con todo esto La magistrada Pone Un llamado De atención Pienso que el presidente De la república Debería Como se ocupa De todo Y Está presente En muchos temas Presidente Presta la atención Al tema Del despliegue Innecesario Nadie debe pasar Por eso No fue un ciudadano Común y corriente Fue una magistrada Y También La recomendación A la magistrada Precisamente De Pudo haber hecho La misma denuncia Sin utilizar Ningún tipo De palabra Descompuesta Y sobre todo Tipificar al país Como lo hizo Como una M Creo que Eso le resta A su figura A su preparación A su perfil Pero la apoyamos Aquí no podemos Seguir nosotros Creyendo que Donde llegue El presidente Se puede atropellar A todo el mundo A servidores públicos Que han sido electos Y mucho menos A quien están Invitando al presidente La seguridad Tiene que tener Un protocolo Para garantizar Innegociablemente La seguridad Del presidente Sin atropellar Sin atropellar Sin atropellar a nadie Mucho menos A los anfitriones Y a una jueza Eso Que quede clarísimo Por otro lado En este evento El presidente Luis Abinader Con los funcionarios Y todos los servidores Públicos asistentes Fueron testigos Del último discurso Del presidente Del TC Milton Ray Guevara Quien Ha hecho Una labor Extraordinaria Hay que reconocer Es un gran desafío Sustituir a Milton Ray Guevara Doctor en Derecho Un hombre Un intelectual De las letras Un investigador Político En sus inicios En el partido Revolucionario Dominicano Senador De la república Y bueno En estas últimas Décadas Se dedicó En cuerpo y alma A ser el fundador Del TC Y a darle cuerpo Y forma A todo lo que tenemos Hoy Con esta importantísima Y clave Alta corte De cara a la democracia Y a la institucionalidad Dominicana El doctor Milton Ray Guevara En gran parte De su extenso discurso Reconoció al presidente Luis Abinader Diciendo que El presidente Ha tenido una demostración De lealtad Y respeto a la constitución Y el fortalecimiento Institucional Y hizo un llamado A fortalecer La democracia dominicana Y el fortalecimiento Institucional Que son ejemplos Para otros países De la región De la misma manera El presidente Del TC Reconoció A que Esa celebración Fue posible Gracias A el senador De San Cristóbal Franklin Rodríguez De la misma manera El presidente De la república Me llama la atención Como el propio Milton Ray Guevara De la misma manera También Afirmó Que la constitución Se ha visto Como un problema Cuando no se ajusta A deseos De gobernantes Atención a esto El presidente Del tribunal Constitucional En este importantísimo Histórico Evento Esta audiencia Solemne Para celebrar El día De la constitución Hizo este Señalamiento Y citando Parte del fragmento Del discurso Dice el presidente Saliente Ya hoy Milton Ray Guevara Del TC Como diría Un afamado Burista Si la constitución Es un problema Entonces el problema No es la constitución Sostuvo el magistrado Al dar El discurso De apertura De esta audiencia Solemne Por el 179 Aniversario De la llamada Ley de leyes En ese sentido Dijo que la constitución No puede ser Buena Cuando se somete A readecuaciones Para favorecer Intereses particulares Sino que debe Valorarse también Cuando limita Actos Que riñen Con el bien común Y los derechos De los dominicanos Es Evidentemente Imperante Un llamado Categórico Muy al estilo Del doctor Ray Guevara Quien Saldrá Ya para Finales De este año 2023 Se están eligiendo Por el consejo Nacional De la magistratura Han aplicado Ciento y tanto De Abogados Y abogadas Para Los cinco Puestos Que se abren Dentro de los cuales Está el del presidente Del tribunal Constitucional Que han cumplido Sus plazos De edad Y de mandato Para el cual Fueron electos Yo quiero que usted Me dé su opinión Que piensa De todo esto De El tema Que le comparto Del agravio Que sufrió La jueza Alba Del tribunal Constitucional Hasta que punto Le pregunto La seguridad presidencial Atropella Bloquea Se justifica No debe Revisarse Estos protocolos Sobre todo Un acto Donde Estamos hablando De prohibirle El acceso A una juez Titular Del tribunal Constitucional Que es quien Invita al presidente Ahora le toca A usted Que piensa Que debería hacerse Donde están Los puntos De mejora Desde el punto De vista De la denuncia Que hace la jueza Que piensa De su tweet De como lo escribió De como Se refiere A esta denuncia Y la también Mala experiencia Que le tocó Vivir a ella Hoy Que puede vivir Cualquier otro Dominicano Mañana Un servidor público Un funcionario Que no se merece Ser atropellado Mucho menos En estas circunstancias Ahora Le toca a usted Como siempre le digo Leo sus comentarios Bendiciones